Hola gente, cinefila, ¿qué tal? Yo soy Darima Fly y hoy les traigo mi opinión de Deadpool 2, sí, recién, ahorita nada más lo acabo de ver, me lo acabo de dejar por un torre, igual como Ready Player One no pude verlo en las salas de cine, así que yo esta pena le doy un 7 redondo y si quieres saber por qué, mi puntaje, pues quédate y acompáñame para que sepas mi opinión de Deadpool 2. ¿Dónde estás enviando a la próxima? Darima Fly La primera película del año 2016 me encantó, fue una de las primeras cintas de superhéroes totalmente muy pero muy única, era una comedia, una sátira a todos los personajes que ya conocemos de Marvel y a mí me encantó, la primera película fue de una fiesta, fue increíble, la disfruté muchísimo y la fui a ver dos veces en cine. Y esta película también la esperaba obviamente por todo el hype que nos dio tras los post créditos de la primera película que ya sabíamos que el villano entre comillas sería Cable. Bueno, Deadpool 2 prácticamente se trata que Wade Whitton, nuestro Deadpool es prácticamente un niñero de este X-Men adolescente, lo trata de cuidarle y cambiar su perspectiva de vida y junto a Cable, a Domino, a Megasonic y a Colosso. Bueno, todo el team está muy muy baja y de eso se trata de salvar al niño y pues nada más. Es una película muy muy pelomera, ya tocando el género de comedia prácticamente y más allá no podemos desmenuzar en cuanto a actuaciones, fotografía. No, no podemos hacer eso con esta película porque es totalmente dominguera, es una película para pasar el rato, disfrutar con cada referencia que tiene porque es una película también hecha para nosotros los que nos gusta Marvel, nos gustan los cómics. Se disfruta en algunos momentos, sí, hay algunos momentos flojos también. Bien, como les repito a la paja de esta película es que pues se nota que hay un mejor presupuesto, Wade Whitton, nuestro Ryan Reynolds, nuestro linterna verde, pues se nota que lo disfruta bastante y ama a este personaje y lo vemos ahí, que está metido en el papel de Wade Whitton. La verdad es que yo la disfruté bastante, o sea, no me puedo quejar, reconozco que es una película con una historia demasiado floja, demasiado a lo fácil, pero no hay que negar que está súper divertida, o sea, es una película que las referencias sobre todo están súper cool. El primer acto está increíble, o sea, de verdad que dije, a la miércoles hay un montón de escenas, hay un montón de cosas que involucran a Wade Whitton con demasiados personajes y digo, ok, ya me compraste, ya me compraste con el primer acto. Vamos con el detonante y arrancamos con la trama. No me esperaba, la verdad, que su placa, pues, tome este giro en la película y es, la verdad, interesante, hasta ahí, hasta ahí interesante, pero la verdad, lo que no me gustó fue el brother, el niño, que sea la razón y el motivo para que nuestro personaje de Wade Whitton, pues, tome vida y no... Antes de tomar la decisión que era suicidarse, el brother, el chivolo, no me convenció tanto en mi historia, en que lo metan, la verdad, no sé si forzado, pero no me llegó a convencer, o sea, desde la trama, el tercer acto, es como que muy molestoso, no, tengo que crear un poco de empatía con el personaje, no está bien desarrollado tampoco, De la nada salió, de la nada, de la nada, o sea, por qué, él es el elegido, él es Anakin, no, es que, enloquecí, o sea, lo que, lo que dije, wow, ya, ok, si bien no fue la presentación más baja, hablo de Cable, protagonizado por nuestro Thanos, por Josh Brolin, por nuestro personaje de Goonies, sí y no. Te lo compro, pero, te pido un poco de rebaja, en cada referencia que tiene con los X-Men, fue increíble, la verdad, es que vemos a personajes de X-Men, como que en plan de 3 segundos, 4 segundos, detrás de Wade Whitton, cuando están en la mansión del profesor Javier en la escuela, eh, me encantó, o sea, ese guiño fue como que, uff, ok, ya, ya muy pronto vamos a ver como que, todo este crossover con Deadpool, X-Men, y muy pronto, de repente también lo veremos en Avengers, sin fin, por qué no? Y los chistes, pues, no me incomodó, la verdad, me maté de arriesgo un par de veces, pero sí, llegué a alcanzar como que, ok, ya, o sea, muchos gags, muchos remates, y bueno, en fin, como que, muy repetitivo, ¿no? De hecho, te la, te la recomiendo, y bájatela, y chécala, porque te hace divertir, o sea, lo que me mató, dije, a la miércoles, que bueno, esta fue la cereza, ya en los post-creditos de la pela, que, bueno, casi nadie ve, pero te recomiendo que esperes un poquito, y cheques, porque está divertidísimo, Está divertidísimo, me encantó, Deadpool se va al pasado, año 2011, año de mi promoción, y mata a Ryan Reynolds, con el guión de Linterna, no, fue, fue increíble, Mi puntaje, como ya saben, es un 7 redondo, es una película que te la vas a pasar así, volando, duro un montón, creo que en dos horas, por ahí, un poquito más, De repente, si no me estoy equivocando, si te gustó la primera, ahí está, la vas a amar, estás divertido, y yo soy Daddy McFly, me gustaría saber tu opinión de la película, déjamelo en los comentarios, Si te gustó el video, por favor, dale su recontra, like a la terminator, y compártelo en tus redes sociales, me gustaría también que, pues, me sigas en mi Instagram, como, arroba Daddy McFly, ahí subo muchos stories de mi día a día, De algún dato curioso, obviamente, acerca del cine, sobre todo, lo más importante, suscríbete al canal, para que no te pierdas ningún contenido, que vamos a estar subiendo aquí, en Dorian McFly, Y conmigo, pues, hasta un futuro video, y que la fuerza los acompañe, mi joven espadawans, chao.